señores y mientras ante los suplentes de la junta central electoral no recibían un sueldo fijo siempre y cuando no estuvieran desempeñando su trabajo de suplir a los integrantes del pleno el organismo aprobó un aumento de sueldo fijo para estos puestos de 225 mil pesos mensuales un 11% de esa cantidad para gastos de representación y un 8% para gastos de combustibles es decir la junta central electoral pagará un salario superior al millón 125 mil pesos mensuales entre los cinco suplentes del organismo electoral estos suplentes son la periodista a nivel carrosario dolores bahía bello pedro antonio lópez el historiador y politólogo freddy ángel castro e iraida marselle fernández sin embargo a partir de ahora estos suplentes tendrán funciones en la junta central electoral a diferencia de antes cuando sólo eran llamados cuando un miembro titular del pleno se ausentaba por ejemplo dolores bello ahora está escrita a los trabajos de realización de diagnóstico diseño adaptación e implementación del sistema de gestión de calidad electoral mientras rosario fue adscrita a los trabajos de comisión asesora de juntas electorales y partidos políticos freddy ángel castro fue adscrito a la escuela nacional de formación electoral y fernández guzmán al trabajo del voto en el exterior el paquete de beneficio para los miembros suplentes incluye además un bono vacacional regalía pascual y seguro médico y según la ley orgánica del régimen electoral la función de los suplentes de la junta central electoral es la de sustituir a los miembros titulares cuando por cualquier circunstancia estos no puedan participar en reuniones del pleno y otras actividades correspondiente a sus funciones el artículo 27 de la ley electoral establece que no podrá constituirse el quórum en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presente la totalidad de sus miembros titulares o suplentes es decir que a falta de un miembro titular uno de los suplentes debe sustituirlo o de lo contrario la sesión no podrá ser llevada a cabo recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo adiós